¿Qué es el Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo? En la mañana estamos haciendo servicios a la comunidad, sobre todo algunos vecinos que precisan una mano para sus hogares y después en la tarde salimos a misionar, nos dividimos en cinco grupos y salimos también con las hermanas de la caridad y los misioneros de Punto Corazón que son del barrio, entonces uno entra distinto a las casas y la verdad que nos abren mucho y muchas personas tienen sed de Dios y tienen ganas de rezar así que está buenísimo. La comunión como regalo de Dios la verdad que la hemos recibido como un don, desde el primer día ya no, algunos ya, la mayoría ya no conocemos entre los seminarios, entonces eso creo que ayuda mucho. Acá el barrio Borro me gusta mucho porque veo que la gente es como que te acoge muy bien, de hecho cuando salimos a misionar es muy fácil que te abran la casa para que pases, para conversar con ellos y eso en otras misiones, en otros barrios, me pasa muy seguido. En una misión cuando uno viene uno siempre viene dispuesto a dar, pero la verdad es que uno termina recibiendo más y de saber que lo más importante es el servicio al prójimo. Nosotros estamos acá en un barrio que es bastante necesitado, que uno experimenta, que la gente necesita de Dios y bueno, uno recibe esa experiencia de poder transmitir lo que uno recibió que es el amor de Dios y bueno, la verdad que es para eso que uno en definitiva quiere ser sacerdote.